Desnortado, faltón, insensible, traidor, chapucero, mentiroso. Durante los últimos meses, dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha no han dejado de insultar y descalificar al presidente regional Emiliano García Pagé en ruedas de prensa, entrevistas o actos públicos. En cualquier oportunidad, ¿de verdad? Sí, así es la política del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Este miércoles comienza el debate del Estado de la región. Ya sabemos cuál es el Estado de la oposición. Maridoto, ignorante, lastre, caricatura, soberbio.